A continuación tiene la palabra la diputada Blanca Ozuna para un apartamiento de reglamento también, diputada. ¿Es así? Así es, así es, presidente. Adelante, diputada. Gracias. Es para solicitar un apartamiento de reglamento, según lo establece el artículo 127 de nuestro reglamento y pedir que esta Cámara se aboque al tratamiento del orden del día número 72. En particular, ese orden del día trae a nosotros una decisión trascendente como es ratificar la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Estamos hablando de salarios de las y los docentes argentinos en una etapa en que el tema de la educación pública está en el tapete y está en el tapete por distintas razones que acá hemos abordado desde el inicio del año en sucesivas comisiones y encuentros donde hemos participado legisladores y legisladoras de distintas comisiones. Abordar entonces este orden del día es estratégico porque es ratificar la responsabilidad que el Estado Nacional tiene respecto a la educación pública y a su calidad. Todos sabemos que el Fondo Nacional de Incentivo Docente tiene una historia que sobreviene y estalla en movilizaciones y que ratificado por acuerdos entre las provincias y el Estado Nacional dan lugar a una ley que fue la que sostuvo el cumplimiento en sucesivas gestiones de distinta identidad política a este aporte. Por otra parte, es clave que además tengamos presente que en una definición como la que ha adoptado el Presidente de la Nación vía el DNU 280, se está modificando una definición que requiere que este Congreso se exprese al respecto. Es un fondo que proviene de recursos que son de afectación específica en el presupuesto de la Nación, con lo cual toda intervención o modificación sobre este tema que es de aportes de argentinos y argentinas, vía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, devienen en esa llegada a los bolsillos de trabajadores y trabajadoras de la educación. En consecuencia, Presidente, estamos solicitando por otra parte que esta Cámara se exprese y que se exprese además no solamente con levantamiento de manos por sí o por no, sino por la vía individual que personalmente quede claro quienes acompañan después de tantas expresiones de adhesión y solidaridad con el reclamo que no solamente las organizaciones sindicales hacen, sino hombres y mujeres de la Argentina que se han movilizado por el tema de las universidades públicas y que han dejado una señal. Es sobre esa señal que nosotros tenemos que expresarnos, por lo cual entonces estoy solicitando este apartamiento que definamos entonces el tratamiento del orden del día 72. Gracias.